¡Suscríbete al canal! Podemos esperar, Kike, de Carlos Hernández, que se viene justamente al cuadrilátero, tiene 23 peleas, 5 de ellas ganadas por knockout. Bueno, tiene mucha experiencia, pero tiene algo en contra, estuvo parado bastante... Buen tiempo, es su tercera pelea en este año, después de 9 años de inactividad. De inactividad, pero gran experiencia, lo que le lleva a Carlos Zambrano, solo tiene 8 combates. Hay que mencionar que este boxeador que estamos viendo subir al ring, Carlos Francis Hernández, ha peleado nada menos que con Johnny Tapia, que fue campeón mundial de peso gallo. Entonces, para Zambrano es una buena prueba, este es un rival de cuidado. De fuste. Así es, 23 peleas realizadas por knockout. Muy bien, anuncian ahora la aparición de Carlos Mina Zambrano. Ahí está el peruano, acercándose al cuadrilátero. Estallan los hinchas peruanos aquí, apostados en este hermoso escenario. Carlos Zambrano, a través de las pantallas de ATV para el Perú entero y en exclusiva. Carlos Zambrano de Perú, asomando para lo que esperamos sea una nueva victoria del representante de la esquina azul. Carlos Zambrano, de ganar hoy día, se va acercando al ranking mundial. Tenemos que hacerle una pelea por título latinoamericano en Lima y entra al ranking mundial como por un tubo. ¿Lo ves con opción de trepar en el ranking, pelear alguna vez por un título del mundo? Sí, estoy completamente seguro que sí. Gran calidad, muy bien llevado. Así se debe llevar a un boxeador. Estos son sus entrenadores, Bashi Ángel y su promotor, el señor Fernández, Nelson Fernández, que está subiendo ahí al ranking en estos momentos. Una bellísima persona, con la cual ya hemos tratado para que vayan a pelear en febrero con Perú Box Promotions. Estos dos boxeadores, y reitero, junto con Jonathan, que está en los estudios de ATV, y Mauricio Reynoso, que debe estar en TACME, escuchándonos emocionados. Nos vamos justamente hasta los estudios en ATV. Jonathan Maizelo, tu impresión sobre lo que podemos apreciar ahora con Carlos Zambrano, ya sobre el cuadrilátero. Adelante, Jonathan. Bueno, nada, lo veo a Zambrano muy confiado, se ve muy bien preparado físicamente. El otro peleador tiene mucha experiencia, más que él. Pero Zambrano también la tiene, por lo mismo que ha viajado mucho a muchos países conmigo. Tiene experiencia internacional, así que Zambrano ya sabe lo que tiene que hacer, salir a matar como siempre lo hace. Y boxear sobre todo, ¿no? Eso, como tú dices, Jonathan, boxearle, porque es un gran estilista. Una pelea pactada a ocho asaltos, 128 libras de peso, la categoría algo así como... La misma equina. 58 kilos. La misma equina. 59 kilos, la super pluma. Super pluma, la categoría super pluma. Y ahora ustedes van a ver, amigos, ya pasó el noqueador, ahora viene el estilista. ¿Se puede esperar una pelea algo más extensa? Sí, por supuesto. Muy bien, el anunciador entonces presenta a Carlos Hernández. 14 victorias, 5 días por knockout, 8 derrotas en su carrera, un empate. Ahí está Carlos Hernández. 126 libras de Lima, Perú, Carlos Zambrano. Ocho peleas, las ocho ganadas, tres de ellas por knockout, Carlos Mina Zambrano. Hace honor al apellido de su tío, ¿no? De Mauro Mina. Así es. Es su abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo. ¡Salud! ¡Salud! El referee, David Méndez. Mendoza. David Mendoza. Es el referee de esta pelea. Hay que contarle al público de pronto que antes de esta pelea conversábamos con el referee que estuvo en la pelea de Juan Segarra y nos hablaba del mexicano que no quería boxear, que no metía mucho la cabeza y empujaba a su rival. Y lo amenazó. Y lo amenazó. Lo amenazó al referee. Lo amenazó al referee porque el referee, creemos de manera correcta, le paró a la pelea. Ya estaba noqueado. Pero estaba totalmente fuera. Ese fue David Jenkins, el gordito que arbitró la pelea. Y comienza la pelea de Carlos Zambrano. Pantalón rojo. Los dos se llaman Carlos. Ambos con guardia ortodoxa, guardia derecha. Zambrano es mucho más rápido. Eso es lo que él tiene que aprovechar. Y boxearlo desde afuera como viene haciendo hasta el momento. Se para el señor Mendoza. Y abreando bien Carlos Zambrano. Buena la izquierda, gancho de izquierda al rostro de Carlos Zambrano. Otra vez izquierda y derecha. Excelente esa derecha. Es la diferencia, es la rapidez. Qué rápida la mano. Es la rapidez. El mexicano no vio, se enteró que ese golpe entró después de que le dieron. Ahí está el jab. El jab. El jab es el que hace los puntos. El jab y la derecha. El estilo de Carlos Zambrano, nuestro compatriota, es impecable. Miren esas combinaciones. Le da con la cabeza. Esa es una de las cosas que hace una larga carrera amateur. Mencionábamos en la pelea anterior que Carlos Zambrano tiene cerca de 400 peleas como amateur. Y gran experiencia, jugadores panamericanos, jugadores bolivarianos, mundiales. Esperemos que esos éxitos sigan en la profesional. En la esquina de Hernández le dicen, córtale el ring. Ni con tijera. Es que lo achiquen contra un rincón, que lo cierre. Bien, la derecha y la izquierda de Zambrano. Otra vez se repite. Lo sorprendió a Hernández, ¿eh? El único defecto que podría haber que por momentos se confía y baja mucho la guardia, Carlos. Ahí quedó de perfil y sometido a la posibilidad de recibir un golpe, ¿no? Así es, así mismo es. No debe confiarse, porque este round se lo está ganando, pero... Tiene que continuar con cautela. Se acaba el primer round. Bueno, la mano de Hernández ahora. Campana y segundo round. Segundo round acá en el Business Bank Arena de Ontario. A una hora de Los Ángeles en California. Carlos Zambrano en pantalón rojo. Y su rival, Carlos Hernández en pantalón amarillo. En la derecha de Zambrano. Esas cosas debe evitar Zambrano. Lo vemos un poquito haciendo ademanes con las manos, cosas innecesarias, ¿no? Eso se hace cuando la pelea la tienes en el bolsillo y no es el caso todavía. ¡¿Qué pasa con la derecha de Zambrano? Álvaro, 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 Álvaro. No le suelta el brazo. Tiene que entrar, por supuesto. San Frano con el pantalón Nike Y Pepe, ustedes ven ahí abajo TVB Perú Box Promocions Igual que las zapatillas Nike que hemos traído desde el Perú Buena a la izquierda Bonito upper Ahí están intercambiando golpes Golpea mucho abajo, ¿no? ...perior al mexicano El mexicano lo que tiene es más experiencia Más bañoso Le lleva la pelea Hay que pelearle más de fuera Claro, así es Él no se luce en el cuerpo a cuerpo Él se luce desde afuera Lo está de poder ingresar a su guardia Así mismo es Con 15 peleas de ventaja que le lleva Y muchos años de experiencia Esquiva muy bien San Frano El jab La derecha Y el jab otra vez Muy bien Carlos San Frano ahora en esas combinaciones Se acaba el segundo rol Realmente enredado Se acaba el escol ¡Se acaba el tercer gol! ¿Qué es? ¡Ésto casi esté bien!